hola hola, iniciamos otro día y nos indica que nuestro árbol de manzana no está creciendo ahora si para el saco me puedo darle agua ya está construyendo el silo a ver qué cosas hay que cosechar ya los irasuales se me pregunto por qué mi árbol de manzana no puede crecer esto es el árbol de manzana a ver, le sacaré estos creo que es eso esto lo dejaré ahorita vuelvo por eso a ver, a ver entran esas uranas aquí entre el lecho y el tomate el saborito entra acá esto lo mantiene nomás, eso es basura veréis las hoja colas dónde están yo tengo 17 que más necesito guardar eso que estaré plantando tengo solo esa semilla no tengo esa pan, no sé supongo ahí dónde está la dónde he dejado la de la nieve esto igual podría estar poniendo pero no sé cuánto perdón en salir no, bueno iré a dejar el otro los sabanos se estaré plantando aquí salieron mis animalitos no sé cuándo piensan poner crías y esto es algo de cava no está creciendo nada no sé cuándo piensan 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 Ah, ahí está, ahí estoy plantando Más punto Más A ver si piden algo de marcha, no hay nada Veré mi invernadero ¿Qué tal vamos con todo? Oh, esta fruta Directo a la semilladora Yo realmente voy a pescar un rato ¿Cómo iré a la mina? Ay, no me confío Voy a ver si me está contando Voy a 17 Supongo que es 18 Vamos a ver ahora Si, vamos bien Un poquito más No se me acuerdo Ay, caramba Vamos Eso Ahora, ¿dónde tengo que llevar esto? Deposita la basura en la papelera del enciclaje Tras la plataforma del tren Creo que es esa caja grande que está atrás A ver, voy a ir Oh, estas semillas Bonita, pero vale Lo plantaré por acá arriba Ahí te quedas Aquí, dejaré estas semillas ¿Qué más necesito? Dejo de mis cebos El otro con más El eliminar monstruos El que tengo que eliminar nada más No tengo que entregarle nada Tengo que guardar esas cosas Luego me paso al Y se quede eso Pasaría la mina Entonces Espero que se pueda botar la hoja cola ¿Qué más tengo por demás acá? Es que me tengo la basura Ya iré de una vez Veamos un salto que tenemos acá Se van contando un poco Vamos, vamos No puedo depositar esto 6, 12, 18 6, 12 16 17, 18, 19 20 Todo lo que me sirve para reciclar A ver Vale Ahora tengo que ir a esto Y desapidito La lámina Necesito A ver Si con mi pico y mi espada Es suficiente Eso para comer Aparecen por el nivel 90 Más o menos Vamos Vamos al 90 Vamos al 90 Paso a farmear Aquí está la puerta Otra puerta Vamos a ver A ver A ver si lo voy a encontrar No hay Quizás de acá Pues no me gusta esta misión No se lo voy a encontrar Muy rápido A ese bichito No hay No hay Esa quien No hay No hay Ay, 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 me van a matar Que como, que como Caramba, en serio que No hay nada. Nada. Ah, ya está, ya está. ¿Qué estaba buscando? No hay más, no hay más. No hay más. Huesitos. Voy a dejar el siguiente a ver si hay otro. No hay más. Nada, no hay. Eso. Ya está, mamá. Ya está, mamá. Ya está, mamá. Ya está, mamá. Ya te encontré hasta acá. ¿Es eso? ¿Me estoy equivocando? Sí. Sí. Aquí hay dos. No me quiero morir, no me quiero morir. Cuidado con morirse. Voy a comer. Toma leche. Ya lo he mostrado. Vamos, vamos. Tenga... Habla con Rasmus, ¿es enserio? No, no voy a encontrar, ya está cesado su, de, y dudo que esté, y dudo que esté en la, la taberna, en el salón, del Willy, no diré del bus, en van entonces, no tengo espacio, aquí queda el guay al siguiente. No, miren, no, si, otra escena que me dice, la Maru, está con su telescopio, y ya, Un plato. Un sistema estelar binario. ¿Soturno? El chico en el Masamaru me ha enseñado algo nuevo. Y no. No vuelve a encontrarse una mago ahora. El único malo de las misiones que tienes que entregarle. Siempre tienen que entregarle. No es posible que sea una vez concluida y directamente aparece digamos ha hecho. Tengo que ir a hablar todavía. ¿Puedo ir por si acaso? A ver, iré Galoparé hasta allá A ver si es posible Vaya Eso me gusta la Sandy Caramba Hasta las 23 incluso estaba Al menos ya sabemos que hasta las 23 está abierto Ah, déjame entrar Quiero entregar la misión Vámonos Al menos completamos la misión Pero no pudimos entregarlo Voy a dejar todo lo que tengo Tengo un poco de cosas Caramba Caramba Estas son las puertas de los animalitos, listo, vale, una trufa, ya no me voy a dormir de una vez, voy a salir un diamante de acá, a ver que trae el tiempo para mañana, me lo ha soleado, nadie se me pitoniza, habrá mucha suerte, quizá me vaya a talar los árboles. Gracias por ver el video, no olvides seguirme en Facebook, suscríbete a mi canal de YouTube, apóyame con un like, comparte el video y conmigo será hasta el siguiente video.